Continuidad. ¿Cuándo una función es continua? Cuando se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué tipo de discontinuidad os pueden poner? Os pueden poner... Esta es continua. Pero os pueden poner una que sea así. ¿Vale? Esa es discontinuidad. O así, como dice Carmen. ¿Vale? Una escalera. ¿Eh? Es discontinuidad. Aquí, de aquí a aquí, zarta, tengo que levantar el lápiz del papel. ¿Cómo? Esta es discontinua. Siempre tengo que levantar el lápiz del papel. Esta es continua. Esta es continua. En todo R, salvo en el 2. Esta es continua. Menos en el 1, el 2, el 3, el 4. Y esta es continua. En todos los números, salvo en el 0. ¿Vale? ¿Qué más habéis dado? ¿Borro? Periodicidad. Todas las he dado. Vamos a ver. Periodicidad. ¿Qué es la periodicidad? Sí, los estudios sociales. ¿Cuándo se repite? Por ejemplo, una noria, la altura a la que está. Al principio está en el suelo, subo a la máxima altura, baja, luego otra vez y luego otra vez. A lo que hay, de una repetición a otra, se la llama periodo. Por ejemplo, si da una vuelta cada dos minutos, el periodo sería dos minutos. ¿Vale? Cosas periódicas que conozcáis. La tierra. Está una vuelta cada 24 horas. Tío vivo. Tío muerto no, porque está quieto. ¿Qué? Las hormonas. La menstruación. Porque cada 28 días las hormonas van así, de pronto... Y va así. ¿Cómo han explicado? Bueno, ¿qué han explicado? Crecimiento de crecimiento, máximo y mínimo. ¿Eso cómo es? ¿Cómo es? ¿Esto no es parece el truco? No lo sé. ¿El año no crece? No, porque siempre vamos a hacer de cuatro. Como antes no se puede. Bueno. ¡Ay, no! 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 Vamos a ver. Entonces decimos el cuarto A, el seno que es B, el cateto opuesto partido de cuatro. Sí. Y el tiempo que tengo aquí, el contiguo partido A. Esa misma. Vamos a ver. Máximo y mínimo. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Vale? ¿Cuándo es creciente y cuándo es decreciente? Es que se empieza por la siguiente. Vamos a ver. Yo creo que lo que quería decir tú cuando me has dicho primero el cero y luego el otro es cuando es un punto, primero se da la X y luego la Y. Y aquí en el mínimo, la X y la Y. ¿Vale? ¿Era eso o no? Y en el crecimiento, ¿qué? Ahora vamos a ver los puntos de corte. Crecimiento y decrecimiento. Tú tienes una montaña rusa de aquí para allá. De aquí para allá. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo crece? Pues crece desde el menos cuatro. ¿Qué? Máximo. El máximo es este. X2 y 4. Crecimiento. Desde menos cuatro hasta dos. Luego aquí decrece. Desde dos hasta seis. Y luego vuelve a crecer. Yo siempre pongo esta cerrada. Uy. ¿Cómo que he puesto aquí cinco, seis, seis, siete, ocho? ¿Vale? ¿Correcto? ¿Viene cansado? No, viene cansado, ¿eh? Que viene cansado. Bueno, llega y todavía no te ha metido con Javi. Oye, vamos a volar un poquito. Oye, vamos a volar un poquito. Oye, vamos a volar un poquito. ¿Dónde viene? ¿Por qué no?